En 1984 se publicó en la Shonen Jump un manga titulado Dragon Ball, el cual fue escrito por un tal Akira Toriyama. Poco a poco, este manga fue captando adeptos y fama dentro de Japón, a tal punto de anunciarle un anime. Eventualmente, esta obra tanto en manga como anime llegaría a Latinoamérica y se convertiría en una serie muy valorada y querida en toda Latinoamérica durante la entrañable década de los noventas. Conforme pasaba el tiempo, esta serie perdía calidad con sus últimas temporadas, hasta que alguien se percató de que la primera serie estaba a nada de cumplir 10 años. Para conmemorar dicha serie, se optó por hacer una película que serviría sin ser ese objetivo, como un adiós definitivo a todas las aventuras que vimos sobre Goku y sus amigos. El día de hoy hablaré sobre Dragon Ball, el camino hacia el poder. ¿Recuerdan esta película? Asumiré que no, y por ende comenzaré con la retrocrítica. Existe una leyenda según la cual hay 7 artefactos mágicos esparcidos por los confines de la tierra. Podrá pedir cualquier deseo que se le antoje al dragón sagrado Shenlong. Sabiendo esto, una joven llamada Bulma construye un radar y se dedica a reunirlas para pedir un deseo. Una de ellas la tiene Son Goku, un niño extremadamente fuerte que decide acompañarla. Sin embargo, el viaje estará plagado de peligros debido a que se enfrentarán al ladrón del desierto Yamcha, al cerdo transformista Oolong y a todo el ejército de la patrulla roja, quienes desean dominar el mundo. Lo bueno, cuando uno ve esta película, le es muy difícil no asociarla con otra película de Dragon Ball. Me refiero a la leyenda de Shenlong. Ambas cintas se parecen por el simple hecho de mostrarnos a un Goku que parte en busca de las esferas del dragón, sin embargo, hay marcadas diferencias. Mientras que la leyenda de Shenlong narra una historia alternativa, el camino hacia el poder sirve más como un recuento de todo lo vivido por Goku en sus primeros años y como conmemoración de la primera serie de Dragon Ball. Y si las comparamos, la leyenda de Shenlong tiene la narrativa a su favor y es aquí donde varios aspectos salvan a la película. El camino hacia el poder destaca por su apartado visual, el estilo de dibujo clásico de Toriyama que se combina por momentos con el estilo empleado en Dragon Ball GT, lo que también explica el diseño de Goku en esta cinta. Tanto la leyenda de Shenlong como el camino hacia el poder tienen el mismo hilo conductor con Dragon Ball, la legendaria búsqueda de las esferas del dragón, algo icónico en Dragon Ball que desafortunadamente se perdió con el pasar del tiempo. Para que la película no se estanque en una simple búsqueda, se vale de un desarrollo compuesto de ecchi y algo de fanservice, comedia clásica de Toriyama y algunos momentos épicos que me cuesta considerarlos como fanservice. El desarrollo de personajes es parcial, casi inexistente. Los personajes principales no necesitan de un desarrollo porque ya los hemos visto en la serie y en la película La leyenda de Shenlong. Sin embargo, los personajes secundarios tienen motivaciones planas, pero de eso hablaremos más adelante. Esta película, al igual que casi todas las películas de Dragon Ball, respeta la esencia original de la serie. Enfatizando algo que mencioné hace rato, la película vuelve a usar los gestos exagerados y la comedia picante que Akira Toriyama plasmaba en sus obras cuando era joven. Asimismo, lo complementa con las peleas de Goku con varios villanos y el final épico. Predecible, pero épico. Entrando en un terreno más hostil, al menos para Latinoamérica, el doblaje de la película fue eficiente y muy eficaz. Hubo cambios en la plantilla original. Como ustedes sabrán, esta película se estrenó conforme se emitía y doblaba Dragon Ball GT en Latinoamérica, lo que significó que algunos actores volvieran, al menos por esta ocasión, a la franquicia y que otros ausenten a excepción de algunas voces principales, entre ellas Laura Torres. En esta película se incorporó a Isabel Martiñón como Bulma y Oscar Flores como Yamcha, ambos en reemplazo de Rocío Garcel y Ricardo Mendoza, voces predilectas de ambos personajes. Respecto a los regresos, Ricardo Sen, Cristina Camargo y Ernesto Lezama, volvieron en forma del comandante Red, Puar y Ulong. Todos los actores, sin excepciones, cumplieron un gran papel en la cinta, especialmente Isabel Martiñón y Oscar Flores, quienes se arruinaron de sus personajes dándoles un toque especial a la película. Asimismo, esta cinta fue, en su tiempo, una carta de despedida por parte de varios actores como Jesús Collin o Mario Sauret por distintas razones. Estos aspectos hacen que el doblaje de la película sea muy especial y diferente a todo lo que se vio en cintas anteriores y a todo lo que se verá en cintas posteriores. Estos pequeños aspectos hacen que el doblaje de la película sea muy especial y muy diferente a lo que se oyó antes y a lo que se oyó después. Y como no todo es grato en esta vida, toca hablar de los aspectos negativos que esta cinta tiene. Y Zip, sí los tiene. Para empezar, el desarrollo de personajes es parcial. Si bien los protagonistas ya estaban hechos y tuvieron tiempo para mostrarse en pantalla, la mayoría de secundarios no tiene una motivación similar a la vista en la serie de Dragon Ball. Octavio se hace bueno de manera rápida y forzada. La coronel violeta solo tiene 5 segundos en pantalla mientras que General Blue aparece, cumple su función y muere eventualmente y de forma olvidable. En manga y serie, estos personajes tenían un poquito más de cariño por parte del público ya que conocíamos mejor sus motivaciones y su vínculo con la patrulla roja. Aquí son degradados a simples cameos, los cuales sirven como motivación para el Mayor Black, villano mejor logrado de esta película. Pues, al igual que la serie, el Mayor Black usa esto como motivo para acabar con el comandante Red ante su burda motivación por obtener las esferas del dragón. Pero este aspecto tiene una mediana justificación. Y es que la historia de Dragon Ball es tan larga que fue toda una dicea el hecho de recortarla. Prácticamente cada 20 minutos se nos presentaba un arco con un villano de turno. Podríamos decir que esto debería ser motivo para no desprestigiar a la película, pero hay ejemplos como Koen no Katashi, donde una gran historia puede resumirse sin que el espectador se sienta frustrado o sin que el desarrollo de personajes se vea mermado. La banda sonora es medianamente aceptable, puesto que hay algunas pistas provenientes de Dragon Ball GT, las cuales le sientan muy bien, pero también hay pistas poco logradas. Sin embargo, logran sincronizarse con el universo Dragon Ball, su comedia, sus ambientes, todo. Sumergiéndonos más en la narrativa, el camino hacia el poder tiene incongruencias con su historia. Y me refiero al enamoramiento de Yamcha, la amistad de Goku con Octavio, la amistad de Bulma con Goku, etc. Me explicaré mejor. Bulma conoce a Goku y cuando se ven en problemas, ella le pide al personaje que derrote a los villanos, sin tomar en cuenta que tuvieron suerte con Yamcha y poco esfuerzo con Oolong. Goku fácilmente podría haber sido derrotado, si no fuera porque es el protagonista y que el guión estaba a su favor. Yamcha decide ayudar a Bulma cuando la patrulla roja la secuestra, pero hace unos minutos, él quería robarle las esferas y matar a Goku. Sin embargo, le voy a dar créditos por la escena cómica. Y así hay más y más ejemplos. Y su narrativa se equipara a la que se ven varias películas del género infantil. A pesar de que Dragon Ball no es exactamente una historia que deba pertenecer a ese género. Y no, no podemos argumentar que lo mismo ocurría en la historia original, ya que como mencioné, tanto en anime como manga, la historia se empeñaba de que conociéramos a los personajes para que estos eventos se sientan naturales. Lo que alejaba la narrativa de Dragon Ball del extinto género infantil. En síntesis, el camino hacia el poder sirve como un buen recuento de todo lo que ocurrió en Dragon Ball, una forma estupenda de conmemorar la serie y recordar nuestra infancia de hace unos 26 años. Sin embargo, si lo que buscas es una historia interesante de Dragon Ball, esta no es una opción por los aspectos negativos. Aunque tampoco es que todas las películas de Dragon Ball sean doctas en la forma de elaborar su narrativa, más allá de poner algunos rasgos propios de Toriyama. Del 1 al 10 le doy un 7, casi casi raspando a 8. Esta cinta junto con la película moderna de Broly y otras más, son para mí las cintas de Dragon Ball más resaltantes. Claro, descontando los especiales, tiene fallas, pero me arriesgaré a decir que los aspectos positivos priman por sobre los negativos. Esta película no es exactamente lo mejor de Dragon Ball, pero en comparación a otras historias, considero que el camino hacia el poder fue una buena forma de conmemorar a esta serie hecha con amor y cuyos fans posiblemente llenen de insultos la caja de comentarios. En fin, esta cinta me trajo recuerdos hermosos de cuando era niño, ya que veía la película cuando la emitían en algunos canales nacionales. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta cinta es de lo mejorcito de Dragon Ball en el cine? ¿O creen que es solo otra película sobrevalorada más? Y ya. Dejen sus comentarios que los leeré con gusto. Bueno, ya sin más que decir, no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima.